Vamos a cantarles ese tema, se llama... Se llama Ni así me rajo, la canto para ser y ser así. Ya empezando a atardecer, el día se va, llevándose un suspiro. Siempre que empieza a anochecer, ¿por qué será? Que siento un gran vacío. ¿Será que ya la soledad me va venciendo? ¿O tanto alcohol que a mi salud va consumiendo? El caso es que no se me quita nunca el frío. Son muchos años de fingir tranquilidad, muriéndome por futuro. Si alguna vez llegué a sentir felicidad, por Dios ya ni me acuerdo. Pues me llevaste en tu parte de mi existencia. Con ese adiós se doblegó mi resistencia. Y aunque respiro, fui muriendo de tristeza. Pero ni así me rajo, sigo esperando el día en que vuelvas a mis brazos. Sé que caí tan bajo, y de eso no te culpo, yo me busqué el fracaso. Y aunque me esté muriendo, y tú no me recuerdes, aún te sigo amando. A ver cómo se escucha el grito de la rancherada, oiga. Son muchos años de fingir tranquilidad, muriéndome por dentro. Si alguna vez llegué a sentir felicidad, por Dios, ya no me acuerdo. Pues te llevaste en tu parte de mi existencia. Con ese adiós se doblegó mi resistencia. Y aunque respiro, voy muriendo de tristeza. Pero ni así me rajo, sigo esperando el día en que vuelvas a mis brazos. Sé que caí tan bajo, y de eso no te culpo, yo me busqué el fracaso. Y aunque me esté muriendo, y tú no me recuerdes, aún te sigo amando. ¡Continamos! ¡Continamos!